Bueno, regresamos, vámonos con este gran mariachi GDL Cinco Sentidos hoy aquí en Arriba Corazones, adelante con ellos, vamos. Te miré, estabas tan bonita, tan sencilla, y te imaginé ajena y me hizo mal, ay, ay, amor, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melenal viento, y tú miré, al ras de tu escote, tu lunar, ay, ay, amor, ay, qué dolor, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Y estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto. Contigo, qué dolor, surgió una esperanza, pero no, no, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar, y estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Muy bien, muchachos, muy bien, nos están alegrando la vida, el corazón, el momento sobre todo. Y bueno, tengo más participación del público. César Surdes dice desde Tabasco, Villahermosa. Muy buenos días, ya los estamos viendo. Saludos, 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 gracias por vernos. Recomienda el programa, mi muñeco. Elizabeth Yáñez dice, saludos a Oscar del mariachi, estamos orgullosos de él, sus abuelos en especial, su mamá. Te mandan saludar, Oscar. Muy bien. Marijo Álamo dice, saludos a todos, en especial a los mariachis, que ayer fue su día. Saludo en especial a Oscar de parte de su hijo, esposa, abuela y suegro. Oscar, ¿cómo te quieren, Oscar? Ahorita luego me enfocan a ver quién es Oscar. A ver, mándenme en la cámara para allá, Bob, por favor, para ver quién es Oscar. Porque es el consentido del grupo. A ver, vamos a ver, a la una, a las dos y a las tres. Oscar, ese. Saludos. Aquí voltea, te voy a mandar un micrófono, espérame tantito, Oscar, para que puedan hablar. Y saben qué, señorita productora y señor productor, sirve que los estamos enfocando, los voy a entrevistar. A ver, Oscar, manda a saludar nuevamente. Claro que sí, le mando un saludo a mi esposa Marijo, a mi hijo Paul, mi hija Andrea, mis abuelos, a mi abuela Yuya, a Leonor, a Otón, a los camarógrafos allá que me está reclamando. A los camarógrafos, claro que sí, a mis suegros también, a ver acá, a mis compañeros. El micrófono, Oscar. Vamos con los siguientes, espérame tantito porque es bien importante que salgan todos y todos puedan participar, todos ellos. Los voy a entrevistar a cada uno de ellos para que manden saludos, ahorita que están ahí al otro lado del estudio, es mejor que ya saluden al público, saluden a su familia. ¿Estamos listos? ¿Con quién más vamos? Vamos, a ver, adelante. Jorge Castañeda, un saludo para mi esposa Carla, a mi hija Maya, al camarógrafo re guapo que está, que bárbaro, mi rey, a todos los camarógrafos y a todo el staff, saludote. Perfecto, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Gio, mando un saludo muy fuerte, bueno, a la gente que me ha apoyado, especialmente, bueno, a Blanca Durán, mi amor, te amo. A mi mamá, a mi hijo que está aquí, bueno, a mi hijo y a mis otros hijos también que me están viendo, a toda la gente que nos apoya y como siempre también al camarógrafo más guapo del mundo. A Goku, muy bien, perfecto. Hola, ¿qué tal? Pues a mí ya me conocen, servidor Francisco Herrera, Ángel García, Francisco Ángel Herrera García, muchas gracias por la invitación antes que todo, Ceci, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya que tengo el micrófono en la mano, hago el anuncio que íbamos a hacer, la revelación que les dijimos a todos nuestros seguidores de Facebook, Instagram y YouTube. Esto es una fusión, ahora, a partir de hoy, nos vamos a llamar Tapatiachi, GDL, Gio. ¡Bravo! Acabamos de fusionar este grupo, hoy en ausencia de Víctor, que le mandamos saludos, lo esperamos de regreso pronto, tuvo que salir de viaje por una cuestión personal. Aquí estamos sus amigos y compañeros, esperándolo nuevamente. Muchas gracias a todo el público que hizo esto posible, esta gran bendición para todos. Ahora somos TAGG, o sea, Tapatiachi, GDL, Gio, mariacheño, señores. Así que, con esto celebramos el Día del Mariachi, es algo muy padre que está pasando y pues muchas gracias, esperamos estar mucho tiempo aquí para ustedes. Esperen muy grandes sorpresas y bueno, saludos a toda la gente de Michoacán, de mi pueblo, a mi madre, a mis amigos de La Manzana y a todos los que nos han apoyado, a mis vecinos. Y por supuesto, a todo el equipo staff de aquí, a los camarógrafos, a las chicas guapas, a Ceci, a Boni, a todos, un gran equipo, una gran familia, que ya los vemos así. De parte también de Víctor, les extiendo los saludos y las bendiciones para todos. Nosotros somos ahora TAGG, Tapatiachi, GDL, Gio. ¡No, hombre, qué bárbaros! A ver, Ángel, dame los teléfonos para contrataciones, en fin, ¿cómo están trabajando? Claro que sí, estamos en el 3321-7187-36, 3311-7231, y los teléfonos, próximamente ya vamos a sacar el nuevo logo y todo del grupo con los señores Gio. Y pues también lo pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Facebook, en las páginas que tenemos, todas las redes sociales. Ahí estamos porque vienen muy grandes sorpresas de parte de sus amigos de TAGG. ¡Bien, bienvenidos TAGG! ¡Gracias! Hoy aquí en Arriba Corazones.